El pasado fin de semana se llevó a cabo el evento masivo de respaldo de las comunidades afro de los valles interantinos, Cali, Buenaventura y el sur del Cauca a la campaña de Dilian Francisca Toro Torres, gesto que la candidata a la gobernación agradeció. En el valle del Cauca hay una gran población afrodescendiente, yo creo que llega más o menos al 55% en el valle del Cauca y en Cali, en Cali mucho más y es una población a la cual hay que promover el reconocimiento de la población afro y se hace ese reconocimiento exaltando sus costumbres, exaltando su cultura, exaltando toda esa riqueza por favor, esa riqueza cultural que ustedes tienen y eso lo vamos a hacer desde la gobernación del valle por supuesto, vamos a reconocer esta población y hacerle esta exaltación. Gracias a los organizadores de este evento, a todas las organizaciones, al Frente Nacional, a Afroamérica, a todos los independientes que han venido aquí, a los candidatos al consejo, el profe Saúl López. Más de 2.500 afrodescendientes, incluyendo núcleos familiares, asistieron al llamado del Comité de los Afro Quieren a Dilian.